Hola chicos que tal, bueno antes de comenzar el video, este video que es mas como minitaje, cortometraje o como lo quieran llamar Mas que un gameplay a fondo me gustaría hacer este tipo de videos como largometraje Sin antes comenzar me gustaría decir que pasaran al canal de mi amigo Nacho que va a estar en la descripción O va a estar apareciendo en pantalla su logo del canal El sube Minecraft y su seudónimo en Youtube es Stasonark O Stasonark en una galaxia muy 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 lejana También me gustaría saludar a Carlo Valadez, a SdiverPro, a Alex Alcazar Así que una vez dicho esto y sin nada mas que añadir comenzamos Hola, mi nombre es Alan, Nueva Delhi ¿Por qué? ¿Por qué me enlisté aquí? Bueno, creo que es mas fácil explicar por qué aun sigo aquí, ¿no es cierto? Hace tres meses recibí un comentario En el decía que tenía que contender un reto Aquel no era tan sencillo, pues nadie ha logrado memorable hazaña Pero adivina que Yo logré, aun mas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero les haya gustado este video Recuerden que hicimos el reto, cumplimos el reto de DJ Leo Scratch Halo No olviden dejar sus retos en los comentarios Y en ese marcador están viendo que yo maté a 24 personas Pero en realidad maté a 25 porque al final de la partida no volvió a mostrar el marcador Así que nada, un saludo a todos y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!